de la cabaña. XEBT y los hermanos Sibilla Oropesa presentan. Son las siete en punto de la mañana, esto es Tele Reportaje, edición veintidós mil seiscientos ochenta y dos. No se registra ninguna defunción por COVID en las últimas cuarenta y ocho horas en Tabasco. Supera México las noventa mil defunciones por COVID van más de novecientos seis mil casos confirmados. Reporta Ricardo Monreal, veintidós contagiados de COVID en el Senado, tres son legisladores. Celebración de la Virgen de Guadalupe en la Basílica es un evento de altísimo riesgo de contagios, advierte el sector salud. Censo de programa especial de vivienda se retrasaría hasta mes y medio, se realizará con nuevo formato. Protestan habitantes de Bicentenario y Villa El Cielo frente a Palacio de Gobierno. Habitantes de la ranchería Cacahuatalillo se pondrán en huelga de hambre a partir de hoy frente al invitar. PRD podría iniciar movilizaciones a favor de quienes no han sido censados por bienestar. Determina el INE que ningún agresor de mujeres o deudor alimentario pueda ser candidato. Válida a Tribunal Electoral el triunfo de Mario Delgado como presidente nacional de Morena. Agustín Silva no se va del partido, lo corremos. Expresa la dirigencia estatal del PRD. Agustín Silva ataja que Javier Cabrera no está facultado para correr a nadie. Acatará coordinación del PRD en el Congreso local, orden de separar a Agustín Silva de los trabajos de su fracción. Oficializa el Congreso local separación de enabolio de comisión y nueva integración de otras tres. De enabolio, represalia política en su separación de la presidencia de comisión de recursos hidráulicos. Designa el legislativo a nueva titular del Centro de Conciliación Laboral del Estado. Anuncian construcción de fábricas de apoyo al campo en Balancán y un frigorífico para la región de los ríos. Detienen en Chiapas a presunto feminicida de Jalpa. Detectan billetes falsos circulando en Jonuta. Mario Aburto demanda a Alfonso Durazo por su traslado del cepreso de Huivanguillo insiste en que es inocente del homicidio de Colosio. Comparese Carlos Loret por el caso Florán Cacés. Cometí un error periodístico, no me di cuenta que era un montaje, dice. Desecha la Auditoría Superior de la Federación denuncia por desvío de más de ciento cincuenta y seis millones de pesos en Macuspana. Emiten convocatoria para enjuiciar a expresidentes de México, la consulta será el uno de agosto de dos mil veintiuno. Avalan diputados federales que el gobierno disponga de treinta y tres mil millones de pesos del fondo de salud. Aprueba Senado otorgar control de los puertos a la Secretaría de Marina. Facto fiscal que reclama modificar la alianza federalista fue impulsado por Felipe Calderón, señala Hacienda. La fragmentación de México nunca ha estado en la agenda, asegura la alianza federalista. La alianza federalista refleja ambiciones y preocupación político-electoral, dice el gobernador de Tabasco. Reporta Pemex utilidades tras doce trimestres de pérdidas. Joe Biden emite voto anticipado en las elecciones de Estados Unidos. El Papa Francisco oficiará misa por los fieles difuntos en un cementerio en privado. Ocurre nuevo atentado en Francia, hay tres muertos, entre ellos una mujer decapitada. La cantante tabasqueña Ana Paula Malagón termina cuarentena en China, iniciará trabajos con la orquesta sinfónica de Xochú. Le cancela gobierno de la Ciudad de México, boda a Ninel Conde, aunque ella lo desmiente. Hoy platicaré con la secretaria de cultura, con Yolanda Osuna, las siete de la mañana, tres minutos en los deportes. El PSG, el Chelsea, el Manchester United y el Barcelona vencen en la jornada dos de la Champions. Cristiano Ronaldo critica fuertemente la aplicación de las pruebas PCR que lo dejaron fuera del partido ante el Barcelona. Alemania vuelva a prohibir la entrada de aficionados a los estadios de la Bundesliga. La selección mexicana busca regresar a la Copa América, afirma John de Luisa, Rodolfo Pizarro y Alan Pulido son nominados para ser los jugadores más valiosos de la MLS. El América reporta que Federico Viñas dio positivo a COVID-19. Necaxa reporta cuatro contagios previo al duelo ante el Toluca. Las grandes ligas abren investigación a Justin Turner. La remodelación del parque centenario es una opción que aún se evalúa precisa el gobierno del estado. La NFL prevé que el próximo Super Bowl pueda tener quince mil aficionados. Detienen a basquetbolistas de los Raptors de Toronto por agredir a su novia. El gran premio de Emilia Romaña será puertas cerradas por la segunda ola de contagios en Europa y posponen el maratón de Boston de dos mil veintiuno. Telerreportaje, el periódico del aire, el primero, con las últimas noticias. Buenos días, Villahermosa, buenos días, Tabasco, buenos días, Chiapas, buenos días, Veracruz, buenos días, Campeche, buenos días, Yucatán, buenos días, México. Bienvenidos, es jueves veintinueve de octubre del dos mil veinte. Soy Emanuel Sivilla Oropesa, siempre un gusto poder saludarles, reencontrarnos cada mañana en este espacio, telereportaje.